En mi tierra paraguaya hay un pueblo bendecido A quien antes el latigo diera el nombre de Ñembú Con sonoros arroyuelos y rosales encendidos Que regalan sus bondades en constante Pucabú Se percibe en lontananza la poética hermosura De su cerro engalanado por las flores del yayú Y al pisar en sus dominios nos recibe la natura Con volar de mariposas o un bohueva mal Tal vez pueda yo volver a escenar maravilloso A gozar de la belleza como en días del ayer Hoy muy lejos de Ñembú Le recuerdo con nostalgia Y expreso en este canto mi sentido en volar el mundo Quiero estar en su floresta cuando nace la mañana Saturarme con el canto del sorosalto en tu bebé Mientras pruebe dulcemente con delicia soberana Las tajadas carmesíes de sandía en el té Como nymphas rozagantes de cabellos reneguidos Son las hijas cautivantes de ese pueblo miboná Donde el tierno jazminero de ramajes florecidos Con su típica fragancia floreña Tal vez pueda yo volver a escenar maravilloso A gozar de la belleza como en días del ayer Hoy muy lejos de Ñembú Le recuerdo con nostalgia Y le expreso en este canto mi sentido en volar el mundo